Oración a Santa Faustina, para alcanzar gracias por medio de ella. Oh Jesús, que hiciste de la Santa Faustina, una gran devota de tu infinita misericordia. Concédeme, por su intercesión, si fuere esto conforme a tu santísima voluntad, la gracia de decir en estos momentos la gracia que se desea alcanzar con esta oración. Amén. 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 3, 2, 1 ¿Qué te pido? Yo, pecador, no soy digno de tu misericordia. Pero dígnate mirar el espíritu de entrega y sacrificio de Sor Faustina. Y recompensa sus virtudes atendiendo las súplicas que a través de ella te presento confiando en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Faustina, ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias.